Tengo que decirles que hay una situación, chequense esto nada más, vean, aquí este guante ya se rompió, no aguantó ni el calentamiento Hey cracks, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video nuevo de Los Titanes, se viene algo bastante increíble El día de hoy les traemos una comparación entre guantes baratos contra guantes caros, así es, un especial de porteros, prepárense cracks, porque se viene algo bastante bueno Sin más por agregar, empecemos con el video Muy bien cracks, vamos con la primer prueba en donde nos encontramos con los guantes que son más baratos Como podemos ver es una bolsa sencilla de plástico, como la que vemos a la hora de comprarlos, el cual está dividido por un pequeño papel blanco que divide entre cada guante Muy muy sencilla y no hay nada más por agregar Vamos con el siguiente par de guantes cracks, que son en este caso los que son más caros Esta bolsa me gusta un poquito más porque es una mezcla entre tela y plástico Muy efectiva para transportarlo, en este caso si te los quieres llevar para tus partidos, te funciona bastante bien Y algo que me gustó también es que trae aquí una especie de llavero con el mismo diseño de los guantes que acabas de adquirir Para que lo traigas en tus llaves te veas muy cool y a todo mundo le presumas que eres un gran arquero También algo que me gustó antes de abrirlos es que viene aquí la información de los guantes, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, todo lo que necesitas saber acerca de ellos Y también ya que los abrimos, ya que tiene un pequeño cierre, nos encontramos además de los guantes con un pequeño manual en donde de igual forma vienen las especificaciones de los guantes Y bueno cracks, en conclusión en cuestiones del empaquetado, creo que en esta ocasión se las lleva los guantes caros Vale la pena un poquito más, ya que trae más accesorios, más información y aparte su bolsa me gusta mucho porque la puedes utilizar para transportarlos y llevártelos a tus partidos En cambio la de los guantes baratos, pues es totalmente de plástico, no es como de tela como en esta parte que les permite transpirar a los guantes Y en esta está totalmente sellada y en cuestión de información, si viene atrás una pequeña información pero solamente detalles en general de los guantes, no más En cuanto a diseño creo que si se ve un poquito más elegante, por lo que en este punto creo que se la lleva los guantes caros Muy bien cracks, vamos con la segunda prueba en donde vamos a revisar lo que es el diseño, que también se sujeta a nuestra mano y los detalles Empezamos con el guante que es más barato, como podemos ver su diseño no está mal, no se me hace feo, tiene buenos colores Pero podemos ver que por ejemplo en cuestiones de la palma es bastante sencillo, viene aquí solamente el recubrimiento En cuestión de lateral aquí es un pedazo de tela, no pasa nada, está muy bien, estira bien, no tengo ninguna incomodidad En la parte superior tenemos aquí un diseño bastante bueno, en cuestión del agarre podemos ver que tenemos aquí un pequeño broche tipo velcro Que si te sujeta bien pero no sé, en cuestiones ya de movilidad a la hora en la que estés haciendo un parado de balón No sé que tan bien funcione, podemos notar inclusive en la parte de aquí que tiene un cosido justamente alrededor de lo que es todo el diseño del guante Que se une junto con la tela y la parte de la palma Ahora bien cracks, vamos con el segundo guante que es el guante más caro Podemos ver que incluso es un poco más largo, me llega todavía a sobrepasar la parte de la muñeca Todavía en la parte interna es un poquito aún más largo que a la vez eso me agrada bastante Ya que tiene en esta parte de aquí un pequeño plástico bastante firme En el cual podemos ayudarnos a ajustar aún mejor el guante También podemos ver que su diseño tal vez es un poco más alocado con letras más grandes en donde podemos ver el nombre del guante La marca que los hizo y también la parte de aquí tiene bastante grip En cuestiones del tejido no se notan tanto las costuras E inclusive podemos notar que en esta parte del dedo hicieron como que un recubrimiento bastante reforzado para protegerlo También algo importante a destacar es que todo este guante parece que está hecho en una sola pieza Digamos que es como si te pusieras un calcetín en la mano Ya que desde la punta de los dedos hasta la parte del antebrazo podemos jalarlo muy bien Gracias a esta parte del diseño que termina como en especie de triángulo Ahora bien que si hablamos de la palma podemos notar que toda esta parte del acolchado llega hasta inclusive sobrepasar la muñeca Y en cuestiones de colores creo que ambos tienen propuestas bastante alocadas Los dos me gustan pero eso sí como podrán notar la escasez de detalles en este Hace que incluso la mano se me vea un poco más pequeña en comparación a esta Sin duda también el que este guante llegue inclusive más abajo de la muñeca Hace que me sienta un poquito más seguro Para nada siento que se me vaya a salir en cuestión de este Así que cracks en esta ocasión creo que le daré el punto a los guantes caros Hace que sienta mayor seguridad, se siente mejor mi mano Los detalles y los acabados se notan mucho mejor en esta propuesta Así que en esta ocasión se las llevan los guantes caros Muy bien cracks vamos con la siguiente prueba en la cual vamos a trabajar totalmente la palma de los guantes El agarre, el grip, vamos a ver que tan buenos son para poder sujetar un balón Y en esta ocasión empezamos con los guantes baratos Ok cracks ahora es el turno de los guantes caros Vamos a probar su grip que tan bien se sienten a la hora de utilizar la palma al 100% Así que vamos a darle Bueno cracks hemos terminado la prueba Y temo decirles que hay una situación Chequense esto nada más Vean Aquí este guante ya se rompió No aguantó ni el calentamiento casi casi Porque es la primera prueba física que estamos haciendo fuerte Bueno para empezar el grip obviamente se sintió mucho mejor en este Se siente más acolchado Más el agarre mucho mejor a comparación de este En donde es muy delgado Y aparte como que no sé No sé si era el cuestión del balón o algo así Pero sí sentí como que en ciertas ocasiones se me resbalaba No muchísimo pero sí se siente A comparación de este que de plano el agarre es mucho más profundo Así que cracks creo que nuevamente el guante que es un poco más caro Se lleva este punto Vamos con la siguiente prueba amigos míos En donde vamos a probar el impacto Que tan resistentes son para recibir esos balonazos Esos cañonazos que nos avientan Esos delanteros malditos Con estos guantes vamos a ver Quien es el mero mero Y bueno cracks como ya saben Empezaremos con los guantes baratos Vamos a darle Quienes son los guantes So I tell them cut it out like surgery Kings don't deal with peasants Not will but I am legend Jehovah driver but my foot on the pedal I will have a statue erected And me stabbing a sword through the neck of the devil Diamonds around the bezel Tesla Model S and no it's not a rental Fresh like Wendy's lettuce Drip is so torrential One flick of the wrist make it feel elemental I was always meant for greater things Whatever I am the creator is I'm a wonder or the warrior should take a pick This is a chance you may never get again It was no accident It was no mistake I was born to be great Born to spit flame Born to acquire the fortune and fame This was no mistake This was no accident As a prince I was passionate Life was an action And now my castle extravagant You see this crown Yeah they calling me king now Ambos guantes que eran me que hicieron un gran trabajo Pero déjenme decirles que en ciertas ocasiones Hay momentos en donde el balón a veces se te mueve un poco Y a veces no lo terminas parando justamente con la palma Sino con esta parte A veces te pega un poquito cerca de la muñeca Más abajo de la muñeca Y en donde me pude dar cuenta fue justamente con estos En donde no tengo nada en esa parte Que no es como que sea súper necesario Pero en este caso ayuda muchísimo Por cuestiones de los materiales en donde este la palma la tiene un poco más gruesa Si se sintió un poquito menos el impacto A comparación de estos Sus materiales son demasiado delgados Y el impacto se siente un poquito más real Creo que en esta ocasión los guantes que son un poco más caros Se llevan este reto Y bueno cracks En conclusión en cuestiones de comodidad De cómo se sienten los guantes en cada mano Ya pude probar ambos con varias pruebas Y déjenme decirles que estos no se sienten tan mal Pero sí deja mucho que desear el que ya se hayan roto El que a la hora de recibir impacto se sienta demasiado el golpe Y que por ejemplo a la hora del grip Que creo que es lo fundamental En unos guantes No tenga lo suficiente como para sentirse uno tranquilo A la hora de parar un balón Además creo que este pequeño broche de velcro Si es bueno Es muy bueno Nunca sentí que se me aflujaran los guantes Pero pienso que en cuanto este comienza a perder calidad El guante va a comenzar a tener problemas Porque siento que si se nos va a poder resbalar un poquito Se nos va a estar moviendo demasiado Además que pienso también que si nos toca un partido Donde haya lluvia Estos guantes si nos van a cobrar caro la factura Porque se nota que se resbala demasiado Y hablando de este guante amigos míos El No Gold Zero Pro Knit Es muy cómodo Como que te abraza la mano Les platicaba en un principio Como si fuera un calcetín Así como nosotros nos ponemos un calcetín en el pie Que lo protege Que nos queda bastante justo Así se siente este guante Y más por esta pequeña extensión que tiene Se siente aún más protegido Más abrazado Más seguro También algo que me gustó Fue la parte de la palma Que en serio amigos Es muy buena Tiene demasiado grip Y aparte tiene el famosísimo Aqua Black Que para condiciones de lluvia Nos ayuda bastante Y bueno amigos Creo que también El que todo el guante Este súper acolchado Bien estructurado Hace que te sientas muy seguro Muy cómodo Y tengas la confianza necesaria A la hora de parar ese balón Y bueno cracks Ya está aquí el video del día de hoy Ya para cerrar Quiero comentarles Que esta comparación fue hecha Para que ustedes se dieran cuenta Las grandes diferencias que hay Entre cada par de guantes Pero para nada queremos decirles Que se compren uno u otro Queremos que ustedes Elijan la mejor opción Y que también Si ustedes tal vez juegan En una liga que es muy sencilla Tal vez son porteros Y nada más Cascarean con sus amigos Juegan en la calle con ellos No les conviene invertir En unos guantes súper profesionales Tal vez pueden irse Por algo más sencillo Ya que no es tan necesario Tanta calidad Pero si ustedes son porteros En una liga de gran nivel De gran prestigio O tal vez ya están buscando Algo más profesional Ahí si les conviene amigos Irse por unos guantes Un poquito más profesionales Algo que les pueda ayudar Con los mínimos detalles Porque también recuerden Los guantes No hacen al portero Así que cracks Espero les haya gustado El video del día de hoy Yo soy Capi Y nos vemos La próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!